hola chicos, ¿cómo están en el día de chicos? acá en Checaran chicos oh, no hay que ver este es otro juego, no hay que ver vamos a seguir con nuestro querido ¿qué es mi amor? Bárbaro Q ¿qué es lo que quiero para? ¿Bárbaro Q? ahí está BDQ, Bárbaro Q eh así que nada, vamos a ver ojalá que me vaya bien, la verdad en división exterior no fue tan, tan bien justo más o menos ustedes probablemente lo van a ver con retraso o sea yo creo más o menos que sí probablemente lo van a tener un poco de retraso pero bueno esa es parte de eso lo bueno es que no se ve mal no se ve mal grabado ahora mi cara no la van a ver o sea se ve muy o sea la van a ver pero como que voy mirando siempre hacia abajo así que como estoy jugando de este celular me sale más cómodo jugar de este celular que mirar la pantalla que que tengo al frente mío me me trae como más sé no sé cómo no sé cómo no sé cómo mirar fíjense cómo está acá me tiró el martillo y me mató ahora qué verga están acá se están bueno se la están peleando todo el rato ahora no porque ahora son solamente de un color pero si pasé a Sergio el primero no otro tipo ya pero no tengo a ver no tengo para recoger así que uff voy a tratar de matar a alguien ah voy quinto bueno no importa no estoy tan mal en serio voy cuarto no voy tan tan mal ahora voy a llegar al para el primer lugar hace poquito una compañía me regaló un juego que quieren que obviamente haga review o sea que juegue que haga gameplay de él así que lo voy a hacer pero no todavía es que horrible ese tipo van a matar es horrible cuando te agarran del mismo equipo de ellos cinco o tres o cuatro y no te dejan hacer nada cuando se quedan pegados todos al jefe o sea al nivel más alto puta es una mierda weón créanmelo entonces ya ahora se me están cagando necesito atar más mierdas antes de seguir alzando no puedo estar muriendo cada rato por un imbécil que ni siquiera sabe pelear así ese es el tema ni siquiera es que sea bueno el tipo gana porque tiene el costado al al otro tipo me entiendes con lo único motivo de razones ahora está corriendo la ciencia nada No importa, me voy a acercar hacia acá No quiero estar, o sea, no quiero quedar tan abajo Con el nivel, porque la verdad que en serio Me mató y me bajó muchísimo Voy quinto Voy a alejarme Porque obviamente No quieres que te pegue No puedo creerlo Aquí alguien lo va a matar Y vamos a volver a crecer No, voy a creerlo de nuevo Ya no importa, ya llegué Quinto lugar, esta mierda What the fuck, mierda, todo lo que cayó alrededor mío Qué mal, bueno En serio Cayó todo al lado mío y no lo voy a hacer nada, bro Nada Lo maté y todo, pero bueno Qué mierda, bro En serio Fíjense que este empezó bien brusco O sea, bien Bien pendejo Ese tipo tira Qué locura, bro En serio Tira unas especies de Como de mierditas con su vara, bro Primero es que lo veo Tiene como una vara, ¿no? Una cosa así Nada Qué locura esa vara, ¿eh? En serio Nunca la había visto Ahora Yo sé que cuando O sea, lo que yo sé es que no Puedes tener una mascota Pero De ahí otra cosa No sé Fíjense que está abajo Que está abajo Bueno, no lo van a ver ahora Porque obviamente estoy tratando de matar a este, pero Por tratar de matarlo Puta, pero es No 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 me tiro los doy No Ahora El globito es para que Para que él te pegue Y nuevamente estoy Perdiendo No sé qué me pasa últimamente Pero estoy jugando como el Ollywood Qué nivel Es S1S Fíjense Fíjense lo que deja atrás Ese tipo te deja Mierda Atrás tuyo Vamos a ver Qué onda Soy noveno Bueno Quedan dos minutos Tampoco Queda mucho tiempo Bueno Me arme Ustedes que más En mí Lo saco mucho La verdad Voy noveno Sé el puesto más Más bajo Que hay Y les aconsejo una cosa No se calienten la cabeza Si pierden Ojo Porque De lo contrario Van a empezar a comprar Millones de packs Para ser mejores Que el puesto Pero Ojo No te hace mejor No te hace mejor Te ayuda Que es diferente No digo que ayuda No sirva Ojo Digo que Simple y claramente Te ayuda Tienes que igual Saber jugar Si no sabes jugar No Primero Primero aprendan A jugar bien Chicos Y ya después Yo ni siquiera Hice jugar bien Así se refiere No Ni siquiera O sea Voy sexto De mi equipo Hoy logramos matar A ese tipo Pero acercarnos Por ejemplo Con esta vida A ese huevón Es el peor error Que podría yo cometer En este momento Por favor Tal vez Si lo voy a matar Oh Les dije Lo que menos quiero Es morir En este mismo momento Que cuarto Ahí suizo Está enterrando Y les dije No sé si No sé si realmente Mejoré en algo No A ver 66 No sé Difícil No No sé Ya los recibí Qué sé Ahí No sé cuál es Me dice Que son 5 Más Arenas No sé cuál es la diferencia Entre una y otra Me pegué Solo Conteras Si no me equivoco Si no me equivoco Es girar Si no me equivoco ¿Cuál se ve la diferencia Entre una y otra? No lo sé ¿Cuál es el diferencia? ¿Cuál es el李? Vuelta ¿Cuál es el compressión? Si no se ve ¿Cuál es el staat? De ahí, hasta acá. ¿Dónde quedarte peleando con un imbécil como ese y perder el tiempo realmente es una mierda? Porque no sacas nada. Lo único que vas a hacer es perder el tiempo. En vez de ganarlo. Él va a correr hasta que no te vea en baja vida, ¿me entiendes? Si él no te vea en baja vida, no se te va a acercar a ti. Ahora que yo tengo poca vida, él se está acercando a mí. Y es así siempre. Ahora, la diferencia es que es bien difícil que me mate. Porque yo igual, a pesar de todo, soy más rápido que él. Ahora, el tema es que... Bueno, voy a buscar algo. Voy a buscar algo. Y aquí se me cuenta de que no me va a ganar. Cuando es rojito es porque el enemigo que tienes es de otro equipo. ¿Cuándo es así? Si es de tu mismo. Si es verde es porque es de tu equipo. No, es simple. Una simple ecuación. No está pegando. Hace pelotas. Para meterte adentro. Ahora, me voy a correr porque me va a matar. Y ya sé que no estoy en nivel ni siquiera tan alto. O sea, no estoy... No se podría decir que estoy... No, no estoy en nivel ni siquiera tan alto. No, no estoy en nivel ni siquiera tan alto. No estoy en nivel ni siquiera tan alto. me quiere pegar y voy segundo claramente me quiere matar y quedé en primer lugar solamente por comer hongos la única hora estoy pasando desde el no puedo creerlo me llegó una bomba bueno ahora estoy igual va a llegar no sé por qué tanto bajé harto 1.000 1.000 no lo hice esto weón no puedo creerlo nooo quinto weón quema un asco weón un asco weón un asco muy malo weón vicky va a bajarle 5.64 me he ido a vicky hacia abajo ahora ya no estoy ganando nada me he ido a vicky me estoy yendo abajo estoy quedando quinto cuarto a veces tercero muy pocas veces primero ahora volván antes que haga más no sé qué me está pasando no sé qué me está pasando se va a matar ahora claro obviamente entre ellos se va a matar el se va a matar el se va a matar el o sea no sé si es más fuerte el más vivo ahora él estaba FK tiro escudo probablemente lo tuvo que haber matado me mataron ahí pensé que esta arena duraba un poco más eso es lo que creo porque habría salido más tiempo a menos que ahí entraban las otras arenas con menos ya empezaba perdida de tiempo es arrancarse y comer hongos jugando no sé si hayas perdido tiempo voy puesto el problema es que cuando él me pega o sea si él me pega me suelto un remolino y al soltarme un remolino me hace obviamente más débil y ese es todo el tema quedan tres minutos para esta ya no soy tan bueno como era antes estos muñequitos estos tipos de acá que te meten en mierda son unas putos en serio estoy que me cambio a ese personaje pero no sé la verdad porque igual yo he practicado mucho con este personaje como para cambiar me entiendo el tema es que puedo puedo hacer el cambio definitivamente no digo que no ahora el tema es simplemente que crezca un poco más me salto encima y me nato ahora él está para el gato fuck miren todo lo que cayó y fue ese buen que estaba he estado oculto ahí no me voy me voy yo no soy el primer ojo pero bueno no importa soy el segundo es más decente ser el segundo que ser el último bueno no fuck espero ser el segundo ahora por lo menos en este momento no me dejó último y quedan 30 segundos no lo puedo creer que se puedan salir en todos nosotros en serio no lo puedo creer ahora se van a proteger así que 8 segundos ¿por qué quinto no? una mierda chicos una puta mierda así que nada voy a dejarlo hasta acá el día de hoy supuestamente ganó una estrella y estaba en 64% de victoria estoy en 63 así que voy bajando un poco más así que nada eso ya saben si ustedes dejen like comenten para jugar compartanme el canal y nos vemos en el próximo episodio